So let me know, yeah, 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 yeah Buen día con todos ustedes, me presento, mi nombre es Fare, y les quiero compartir mi experiencia con este videojuego Por cierto, tengo cuarenta y pocos por si acaso, ja ja ja, verán Regresaba en mi carro, directo a mi casa, después de un largo viaje como parte de mis dos semanas de vacaciones Confieso que me fui a la parte sierra de mi país, específicamente, en Ancash Cuando me detuve en uno de los tantos semáforos del camino, en una alameda donde había un hospital a mi izquierda Alrededor había desde hoteles hasta puestos de ropa, zapateros, y donde también, vendían comida Una chica de apariencia desarreglada estaba acercándose a mi En su mano derecha, vi que tenía ese algo con el que se limpia el parabrisa de un carro manualmente Que lástima que yo no tenía sencillo, o sea, moneditas de diez céntimos o siquiera uno sol para dárselo No obstante, en su rostro vi las malas intenciones que traía consigo Debido a sus gestos, expresiones faciales, forma de caminar, etc De mi guantera, saqué mi pistola a nueve milímetros, para tenerla lista por si acaso Y vaya que, no me equivoqué Se acercó a mi, y me preguntó si podía limpiar mi parabrisas Y pues yo amablemente le dije que no, porque no tenía cambio Pero ella insistió e insistió, de un modo que no me gustó para nada Utilizando incluso, un floro muy atrevido pe, y para colmo, insinuándose a mi Y obviamente, me seguía negando, amablemente De repente, se molestó, me insultó, incluso me mentaba la madre, y sacó un cuchillo, lista para atacarme Y a mi ya me tenía hue... y con mi pistola preparada, la acabé con cuatro disparos Que bueno que la misma tenía un silenciador Me di rápidamente a la fuga, sin que alguien me persiga, no me importaba que el semáforo esté en rojo Además, no había muchos vehículos por delante, y pude irme rápido, casi atropeló a personas en el camino Casi Cuando llegué a mi casa, todo se puso extraño Afuera de mi puerta había una persona de negro parada, apoyada sobre mi portón Pero cuando llegué y prendí las luces delanteras de mi carro, la misma desapareció Al entrar a mi hogar, escuché quejidos y gruñidos de un perro, busqué y busqué, pero no encontraba nada Peor aún, que mi casa es de un solo piso, y en mi barrio no hay animales sueltos, mis vecinos ni siquiera tienen mascotas, lo sé porque converso con ellos Bueno Escalofriantes, la música, terrorífica Pero lo peor, fue esto Con Nico, aparecí en un lugar casi desértico, siendo muy oscuro el alrededor, donde con esfuerzo pude ver al personaje Solo escuchaba el ruido del río más cercano del lugar, más no el sonido de alguno de los animales que podría habitar por ahí Conservaba su vestimenta con la que lo vemos en la portada del juego, pero esta tenía una suciedad algo notoria, además, de unas manchas de sangre Él estaba en el suelo, y con dificultad, logró reincorporarse Tras hacerlo, el juego me indicó que entré a la cueva que estaba detrás Al girar, la pude ver Y cuando entré, no había música de fondo Solamente los efectos de sonido, tales como las pisadas, respiraciones, el aire alrededor A lo lejos, pude ver como había una silueta de una mujer, sentada, de espaldas En mis pies, estaba inerte el cadáver de un bebé, con una manta color celeste que lo envolvía Con una suciedad muy avanzada, donde se había más énfasis en su cráneo Nico lo tomó, y poco a poco, fue acercándose a la sombra La cual, se puso de pie, se dio vuelta, y vi su cráneo en dirección a mí Pero de repente, solté al bebé, y corrí rápidamente para escapar del lugar Allá afuera, el ambiente seguía siendo el mismo Pero cuando me di cuenta que había un espectro arriba de la cueva, fue demasiado tarde Nico cayó inconsciente tras recibir el impacto de aquel Y despertó en su casa, en el suelo Al pararse, pude ver que eran las 3, 33, de la mañana, según lo que indicaba la hora de su teléfono El ambiente estaba más oscuro de lo normal, incluido, la interfaz del juego Iba recorriendo y recorriendo la casa, pero no vi a su primo por ningún lado Seguía y seguía, y la luz se fue de golpe, en el juego, como en mi casa Y al frente de Nico De inmediato, la cámara hizo un acercamiento a sus ojos Dio un parpadeo, y apareció dentro de una casa abandonada, oscura, lúgubre, aterradora En el radar, tenía la vida a la mitad, en armas, solo contaba con una pistola con 4 balas Nico se notaba muy asustado, como si ya quisiera irse de ahí En su rostro, lo notaba muy claramente, en su respiración, empezó a temblar Poniendo su mano izquierda en su estómago, en los subtítulos No puedes escapar Empecé a recorrerla, sin hallar la salida Saqué el teléfono, intenté llamar a Román, pero no contestaba Seguí recorriendo, pero empecé a escuchar unos pasos cerca mío Estando quieto En el radar se mostraban múltiples enemigos, que aparecían y desaparecían de golpe Seguí y seguí corriendo, hasta que por fin di con la puerta de salida Me encontraba en un callejón, y en los techos de las casas Veía como una silbueta estaba saliendo de techo en techo, viniendo a por mí Comencé a correr, el ambiente era oscuro, nublado De repente, la misma silbueta estaba al frente mío, corriendo hacia mí Con un cuchillo en la mano Reaccioné a tiempo, y le atiné los disparos Muriendo en el instante Está bien Me equivoqué Después, veo a Román en pantalla, tratando de llamar a su primo muy desesperadamente Entonces, contesta Para decirle Un apelito Jugamos Román colgó Aterrado, no podía creer de quién había sido esa voz Pero cuando se dio la vuelta Juntos Y la consola se apagó sin que yo hiciera algo Y en mi ropero Vi unos ojos rojos ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Lárgate de aquí Jugamos Menos mal que pude salir a tiempo Pero la pregunta es ¿Y ahora qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!